Música Un capítulo mencionado que sería trascendental que es el desarrollo de la zona sur de la ciudad. Ahora, eso la verdad es que no lo tengo claro, en la medida que restrinja la circulación de camiones en los barrios aledaños para el lado de la boca, puntualmente, obviamente que eso generaría ya de por sí un impacto importante, digamos, donde no hay camiones, la calidad de la vida en las zonas mejor, eso termina generando un impacto positivo en el ámbito inmobiliario, inclusive, obviamente, que genera un potencial de uso para la zona que quizás hoy no tiene, con esa circulación recurrente de camiones que uno ve cuando va para la zona del Hospital Argerich, la Cancha de Boca y todo eso. Así que, pero bueno, eso la verdad es que no lo tengo claro y en la medida que no aparezcan datos duros que avalen apreciaciones de este tipo, obviamente que uno no está en condiciones de decir prácticamente nada. A ver, hay una discusión de fondos sobre la que escribí una columna, hará un par de años, en el Cronista, que era cuando, en la oportunidad que María Eugenia Vidal había impulsado una discusión sobre el reparto de fondos, que da vueltas hace tiempo, que es la discusión de la coparticipación. O sea, el tema de la asignación de recursos que hace el Estado en las distintas jurisdicciones, obviamente, es que es un tema que genera debates hace tiempo. Gracias por ver el video.